Música Bienvenidos, gracias Estos son los hoteles de cánceres. Bueno, aquí dice que se ha acabado el verano. Verano, se lo tengo. Vamos a meterme aquí, ¿no? Venga, un ratito. ¿Cómo es lo que? ¿Qué? Uy, aquí no hay eso. ¡Qué valorito! ¿Pero vas a sentirte? Aquí hay cinco. Aquí ya me hace un año, el padre. A ver si esto... Bueno, compadre, desde que te vi en Marbella allí, que nos cruzamos con los yates, ¿Cómo ha ido el verano, tío? Que sí, viajecito por aquí. Que sí, barquito. En Mallorca. Vaya playita, eh. ¿Tenías ya ganas de venirte para Cáceres o no? Sí, bueno. A ver, ganas tenía. Pero... Bueno, en Cáceres tenemos al final, el Hotel Este, que está maravilloso. Es una maravilla. Cerquita de Malpatilla, cerquita de Cáceres. ¡Uff! Un saludo a los profesores de Madrid. Los profesores míos, por todos. Padre, este año vamos a tener más abonados. Ahí. Mira, aquí tengo el abono. Yo soy capaz de cogerlo, porque este año son sumergibles. El aguático lo abono. El waterproof. Este es el total. El taco. El taco gordo que tenemos nosotros. El abono total para el play-off también, porque este año, los chavales, nos vamos de play-off seguramente, eh. ¿Has dicho que llevan todo el verano de obra allí en el cultiuso? Sí, allí va a ser cultiuso. El pico, eh. El pico, eh. El pico. Los que teníamos antes, que eran magníficos también. Los colpi negros. Los colpi negros. También con las cabatadas... Hay movimiento por allí. Hay muy esto, tío. A ver si conseguimos que los chavales vayan a... a vernos jugar. Claro, tío. Chavales, que es que allí se pasa... Se pasa bien en el campito, eh. Claro. Allí se suelta la leyanalina. Se suelta nada. Yo he estado de menos esa gente. Es decir, yo creo que este año tenemos lo que vamos y en unos días vamos para allá. Vamos a la universidad a vivir con los chavales, eh. Bueno, y esto del abono, tío, que... A ver, es cabalú, que... Es un magnífico. Es un magnífico. Es un magnífico. Todos son de traja. Hostia, si te viene aquí de Alcon Viajes... Cuando tú quieras, tú quieras, eh. En Viajes, de Alcon Viajes. Claro, donde tú quieras ir. Además de los otros partidos te puedes ir de viaje. Además, el viernes está aquí y el sábado de todo y te vas. Además de Alcon Viajes también... Tiene esa temporada, temporada, post-temporada... Venir a los entrenamientos que quieras también, incluso. El año pasado hubo sorteos también de equipaciones, de pulmonías, todo eso. Por lo menos 20, 25 cosas para ganar, tío. Vamos, vamos. Qué maravilla. Compadre. Yo te brindí por... Por el trato que nos han hecho aquí. De categoría. Un hotel de señores, eh. Hotel, hospes, palacio, arenales... Un pedazo de flag con pasaje y todo. Y en masa. Como en tu yate. Vamos. Todo el mundo puede, como en tu yate, fíjate. Vamos a disfrutar. De categoría. A la afición también, eh. Este año, punto más lejos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!